¡Hola! Bienvenidos a Pensando Un Poco. Espero que estén teniendo un día verdaderamente maravilloso, porque el día de hoy les presento. ¿Cómo evitar un asalto en la calle? Bueno en el video anterior se dieron las acciones que podrían salvar tu vida durante un robo a mano armada, pues en este video se darán algunas recomendaciones para evitar llegar a ese punto, así que, quédate porque con estas recomendaciones lo único que te robarán será el corazón, no literalmente bueno ustedes entienden. Sin más comenzamos, número 1, no vestir de una forma llamativa o atractiva para los ladrones, los ladrones buscan a los turistas porque son personas fáciles de robar y no saben dónde están y por lo regular siempre traen dinero en efectivo. Número 2, no utilices cosas llamativas como joyas, relojería o bolsas grandes, mochilas grandes o maletines porque ellos lo relacionarán con electrónicos o cosas de valor. Número 3, camina con seguridad, pon atención al entorno, evita ir hablando por celular, mensajeando o con audífonos, las personas distraídas son más propensas a sufrir un robo, camina en el sentido contrario de las calles, este podría sonar un poco exagerada pero en los últimos años los robos en motocicleta se han incrementado, esta recomendación te permitirá tener una visión de una aproximación en motocicleta. Número 4, si presientes que alguien te sigue ubícate en un lugar concurrido y si no hay mucha gente trata de llamar la atención para que las demás personas te vean y sea más difícil para el delincuente hacerte algo a la vista de los demás. Número 5, si vas por la calle y te encuentras con un grupo sospechoso, no pases entre ellos, mejor sacales la vuelta y pasa por otro punto. Número 6, por lo general cuando te van a realizar un robo te podrían pedir la hora o preguntarte sobre alguna dirección, en ese caso nunca le apartes la vista a la persona y da dos pasos hacia atrás, así de esta forma se sentirá observada y será menos probable que ejecute el robo. Número 7, bueno esta es muy obvia, pero no está de más mencionarla, no mostrar, sacar o contar dinero en la calle, o al menos estar muy atentos que nadie nos esté observando. Dale like si te gustaría que no sucedieran estas cosas. Comparte, suscríbete, activa la campanita para que recibas vídeos interesantes y entretenidos. Hasta pronto.